Hola, bienvenidos todos y todas a este curso de matemáticas para científicos. Bueno, voy a empezar por una parte, que es la de trigonometría, que es fundamental, es decir, la trigonometría va a sernos útil para todo lo que vamos a construir después, que es toda la teoría de funciones, todas las cuestiones de geometría y demás, va a parecernos por doquier. Así que es súper importante que esto quede bien claro. Y es lo que voy a intentar, es decir, voy a ir a lo más básico. Y no me refiero a básico de que sea fácil, sino a básico de que son cosas que tienes que entender muy bien para después poder lanzarte a entender cosas mucho más complicadas. Bueno, la trigonometría en sí trata de entender los triángulos y las relaciones que hay entre ellos. Entonces vamos a empezar por tener un triángulo normal y corriente, así un triángulo rectángulo que conocemos todos, y vamos a llamar a este ángulo alfa, a este ángulo beta, este es de 90 grados, lo ponemos así, y a estos lados, al contrario de alfa lo vamos a llamar A, al contrario de beta lo vamos a llamar B, y al contrario de este lo vamos a llamar C. Vale, todos conocemos el teorema de Pitágoras, este de que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Vale. ¿Qué es lo que nos hace la trigonometría? Bueno, pues principalmente lo que nos viene a decir es que da igual el tamaño que tenga este triángulo. Las relaciones que hay entre estos tres lados es siempre la misma. Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos un triángulo, el doble de grande, vamos a poner, así, vamos a poner que multiplicamos cada lado por dos y hacemos esto. Entonces aquí vamos a tener un lado B', aquí un lado A', y aquí este C'. Y este ángulo va a seguir siendo alfa y este ángulo va a seguir siendo beta. Y efectivamente este también va a seguir siendo de 90 grados. Vale. Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta en algún momento? Pues si yo cojo estos dos lados y los divido, es decir, A' entre B', como he dicho antes, A' es igual a dos veces A, B' es igual a dos veces B y C' es igual a dos veces C, pues yo lo que voy a tener aquí es que esto es dos veces A entre dos veces C. O sea, que es lo mismo que A entre C en el triángulo original. Si yo hago lo mismo con, por ejemplo, A' entre C', voy a tener que va a ser lo mismo que A entre C. Y si hago lo mismo con B', voy a tener B' entre C', igual que B entre C. Pues como esto, para el mismo triángulo, da igual lo grande que sea, es siempre lo mismo, pues a esto se le puso nombre. Entonces a esto, por ejemplo, se le llama tangente de alfa. Ya veremos por qué se llama tangente. A esto se le llama, como es el lado opuesto, el seno de alfa. Y a esto, que es el cateto contiguo, se le llama coseno de alfa. Bueno, ¿de dónde salen estas cosas? Porque, claro, hacerlo así un poco lo bruto, pues pichipichá. Entonces lo que nos inventamos es una cosa que se llama circunferencia goniométrica. Bueno, pues una vez tenemos esta circunferencia, lo que hacemos es decir, vale, el radio de esta circunferencia va a ser 1. Y esto va a corresponder en este triángulo. Vamos a dibujarlo un poco bien, para que se vea. Así y así. Eso es. Pues lo que vamos a tener es este ángulo de 90 grados, como antes, aquí el ángulo alfa, y aquí el ángulo beta. Como el radio es igual a 1, es la hipotenusa, o sea, C. Este lado es lo que hemos llamado A, y este es lo que hemos llamado B. Bueno, pues lo que hacen es definir y decir, vale, de acuerdo, entonces, el seno de alfa, que es A, entre C, como C es igual a 1, es directamente A. El coseno de alfa, como es B entre C, y C vale 1, pues eso es B. Y como la tangente, y ahora os voy a explicar por qué se llama tangente, es A entre B, pues esto sigue siendo A entre B, o sea, el seno entre el coseno. Vale, ¿y de dónde sale esto? Bueno, pues esto es relativamente fácil de entender, hay que prestar un poquito de atención, pero lo que voy a hacer aquí es extender una tangente. Y lo que voy a señalar es esto de aquí, y este punto de corte, vale. Entonces voy a poner nombre a estos puntos, y voy a llamar a este, le voy a llamar O, que es el origen, a este punto de aquí, lo voy a llamar A, a este le voy a llamar B, a este le voy a llamar C, y a este D. Vale, y nos damos cuenta de una cosa, esta distancia, o sea, B, C, es igual a lo que yo quiero medir de la tangente de alfa. Yo quiero medir esta distancia. Vale, ¿y cuánto vale esto? Bueno, pues como habíamos visto antes, y voy a haceros un pequeño tutum revolutum con esto, yo me tengo que dar cuenta aquí de una cosa, y es la siguiente, o lo voy a poner en otro color, por ejemplo en amarillo. Si yo quiero saber cuál es la proyección de la tangente sobre este lado, es decir, si enfoco con una linterna, aquí, ¿cuál va a ser la sombra que haría sobre una pared vertical? Pues esa sombra va a ser este lado, es decir, en este caso A' o A, en este otro caso, y va a ser el seno de alfa por la hipotenusa, o sea, A, o A' o C', en eso nos da igual. Si yo enfoco con una linterna desde aquí arriba al suelo, y quiero saber cuánto vale la sombra de la hipotenusa, lo que voy a obtener es B', o B, es decir, que lo que vale B es igual a C por el coseno de alfa. Vale, pues a partir de aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente, yo tengo que B, C vale lo mismo que esta hipotenusa proyectada sobre esto, es decir, O, B, estoy tomando la hipotenusa larga, no el radio, por el seno de alfa. ¿Y cuánto vale O, B? Pues si yo me voy aquí, tengo que O, B, es decir, el coseno de alfa, yo lo que voy a tener que esto, por ejemplo, O, C, es igual a O, B coseno de alfa. Si yo despejo O, B y lo sustituyo aquí, lo que voy a tener es que esto es O, C partido coseno de alfa por seno de alfa. Y como O, C vale 1, me queda que esto es seno de alfa entre coseno de alfa. Vale, pues ya hemos definido todo esto. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo este rollo de la circunferencia y para qué nos sirve para saber cuánto valen los senos y los cosenos sin necesidad de hacer mucho cálculo. Bueno, entonces voy a dibujar otra circunferencia. Bien, pues yo voy a poner que tengo este ángulo. Uy, a veces se me cuela este, alfa. Vale, y estoy viendo que si esto es un eje X y esto es un eje Y, y yo proyecto aquí esta cantidad, voy a poner un poco más gordito, y en otro color, por ejemplo en rojo, esta cantidad de aquí es positiva. Y si yo proyecto sobre este eje de aquí, esta cantidad de aquí es positiva también. Bien, o sea que en este cuadrante, senos y cosenos van a ser positivos los dos. Si yo ahora tomo otro ángulo que me quede por aquí, es decir, el ángulo no va a ser este, el ángulo va a ser ahora este de aquí. Yo tengo que el coseno, o sea, esto de aquí, tiene un valor negativo porque se tira hacia el lado izquierdo, es decir, hacia los números negativos, pero el seno va a ser un número positivo para arriba. Si yo tomo un ángulo de aquí, es decir, este de aquí, veo que el coseno sigue siendo negativo y que el seno ahora es negativo también. Y si tomo otro ángulo que esté en este otro cuadrante, veo que el seno es negativo y que el coseno es positivo. Vale, hasta aquí todo bien yo creo. Espero que esté quedando claro, aunque igual voy un poco rápido, pero bueno, si tenéis alguna duda, por favor me lo ponéis en los comentarios. Vale, voy a volver a dibujar otra circunferencia. ¿Para qué esta vez? Bueno, pues esta vez nos va a servir para otra cosa diferente. Lo que voy a hacer es, tomad un ángulo, este, pues cojo el simétrico, es decir, este. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si este ángulo es alfa, este ángulo es menos alfa, es decir, el opuesto. ¿Qué es lo que puedo ver aquí? Vale, para empezar, proyecto sobre esta línea y me queda aquí. proyecto sobre esta línea. Me queda lo mismo, es decir, que el coseno del ángulo menos alfa es igual que el coseno del ángulo original. para el seno. Veo que esto queda por aquí positivo, pero ¿y qué pasa con el negativo? Pues la altura va a ser la misma, porque esto mide lo mismo y el ángulo es igual, pero va a ser negativo. Entonces, lo que nos va a quedar es que el seno de menos alfa va a ser igual a menos el seno del ángulo original, alfa. ¿Y qué pasa con la tangente? Pues con la tangente nos va a quedar algo parecido, es decir, si yo extiendo y mido la tangente, que me va a quedar aquí, en el ángulo negativo, me va a quedar hacia abajo. Es decir, que la tangente del ángulo menos alfa va a ser igual que la menos tangente del ángulo alfa original. Vale, estos son los conceptos básicos. Esto y una cosa más, que es la siguiente. La voy a remarcar para ver si queda clarita aquí. El teorema de Pitágoras, que es este, pero ¿qué es lo que pasa si lo expresamos con nuestros senos, cosenos y demás? Pues lo que tenemos es que esto es c cuadrado, voy a ponerlo un poco más fino, es que si no, esto me queda un burruño. Yo voy a tener originalmente que c cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a a cuadrado más b al cuadrado. Vale, si sustituyo los a, los b y los c por estos valores, lo que voy a tener es que c, que es el radio, o sea, 1, es igual a que a cuadrado, que era el seno de alfa, pues el seno de alfa al cuadrado, más, que es b, b es el coseno de alfa, pues el coseno de alfa al cuadrado. Bueno, esto es el teorema de Pitágoras, y esta es la forma, uy, que churro me ha salido, voy a hacerlo con esto. Esta es la forma del teorema de Pitágoras que se utiliza realmente, es decir, cuando los matemáticos hablan del teorema de Pitágoras, en realidad, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de trigonometría estamos hablando de esto de aquí. Bueno, pues con esto de momento nos vamos a quedar, y quedaros bien con esta fórmula, entended bien esta formulita, porque de aquí es de donde vamos a sacar realmente todas las ecuaciones, digamos, todas las razones trigonométricas, la vamos a utilizar constantemente en todos los temas de trigonometría. Bueno, pues esto es todo, espero que no haya sido demasiado pesado, demasiado denso, y lo que digo, si tenéis alguna duda, por favor, me la ponéis en los comentarios, y a lo mejor puedo hacer otro vídeo al respecto, o puedo aclarar alguna cosa en particular. Muchas gracias, y hasta la próxima.